Música Pa' los ganses, ya los maleantes, ya los dementes, ya no falsantes, ya delincuentes que estén presentes, ya esto es pa' la gente que los tira para el suelo Yo ando, bajando, hasta el riso, llegando, conmigo, no ando, buscando Buscándolo, búscala, búscala, búscala Buscándolo, búscala, búscala, búscala Seguimos, buscándolo, búscala, búscala, búscala Seguimos, buscándolo, búscala, búscala, búscala Buscando lo que tú me debes Shake, shake, bam, bam, wannabe yo bebé Lo hacemos diferente, si dice que no bebé Balamos hasta tengo, lo hacemos ver y plebe Brinca aquí, brinca allá, mano aquí, mano acá Mequebón, mequeclá, mequellón, mequelás El fiódón va pa' allá, no bobón Va pa' allá, no jodés, va pa' allá Dale cosa buena, bate, bate la mercena Tu cintura, bate, moví de candela Dale cosa buena, ven y sigue la cadena No le falla, terremoto, dale pila Pon la china, de la manera que tú lo asesinas No le paren a de lo que opinan Es que tu papá y dispara y maquestina A los que lo dejan en las redes, que lo va pa' la piscina Screamy, yo, ven parquearlo Ese cuerpo sabrosura, ven, enciéndelo Brinca, go, bring it down some more Porque baby, make your faces, dale, enciéndelo Pa' lo cante, ya lo maliante, ya lo demente Ya no es pasante, ya es delincuente Que esté presente, ya Tengo pa' la gente que lo tienen pa' el suelo No ando, bajando, al piso, llegando Como el piso, no ando, buscando Listo para la batalla Estamos aquí presentando Lo que es Una cosa, fuera de este planeta GTA, GTA, GMA Pa' lo cante, ya lo maleante, ya lo demente Ya no es pasante, ya es delincuente Que esté presente, ya Esto es pa' la gente que lo tira pa' el suelo Estoy llauando, bajando, hasta el piso, llegando Compromiso, no ando, buscando Buscándolo, buscala, buscala, buscala Seguimos, buscando el ur He can get it, she can get it, we can get it, ajá Piense en la parede cuando viene papá O mi lilly dice we ready with a steady chop Piense en la parede cuando viene papá O mi lilly dice we ready with a steady chop Stop, usted no va para allá Hasta que no lo mueva no me diganXT Pienесть que no lo ponga mucho que ya venga pa allá La base ya tan llena, dale ra-ta-ta-ta-ta Ready to dance, it will be up all night Dándole chance a lo nuevo normal Feeling hands up, la puma, estás on my boy high Hey, me yo, ven parquealo Ese cuerpo sabrosura, ven, enciéndelo Raise it, go, bring it down some more Porque baby, make your face, dale, enciéndelo Pa' lo que hace ya lo maliante, ya lo demente Ya no pasante, ya el delincuente que esté presente, ya Tengo pa' la gente que lo tiene más Yo ando, bajando, hasta el piso, llenando Compromiso, no ando, buscando, buscando Buscándolo, búscala, búscala, búscala Buscándolo, búscala, búscala, búscala Seguimos, buscándolo, búscala, búscala, búscala Seguimos, buscándolo, búscala, búscala, búscala Buscándolo, búscala, 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 búscala Buscándolo, búscala, 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 búscala Buscándolo, búscala, 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 búscala